Siempre voy a proclamar lo mucho que te amo Gritar por donde quiera tu nombre pa' que se enteren todos que Me gusta adorarle al que vive y recibe un poder Me gozo a encantarle, bendecirle al que pensó verdad, misión libre Para mí es un arte, escribirle y plasmar en un papel Lo bueno que ha sido, mi Dios conmigo Y yo quiero darle a él siempre la mejor parte, brindarle Mi corazón completo entregarle y seguirle Que donde quiera que mis pies pisen, a todo el mundo pueda decirle Y mi trabajo no es convertir, sino solo compartir una palabra Que en tu vida pueda dar fruto al mí La cual solo Jesús le puede dar crecimiento Para que todos entiendan con este movimiento Se trata de mí, se trata de él, se trata de aquel Que puede entenderte, te puede brindar la felicidad Y darte su luz para que puedas brillar Me gusta adorarle al que vive y recibe un poder Me gozo a encantarle, bendecirle al que por su verdad, misión libre Para mí es un arte, escribirle y plasmar en un papel Lo bueno que ha sido, mi Dios conmigo Y que tu nombre pueda llevar A cada rincón, a cada lugar, por toda la red social Y compartirlo Que no sepan por Twitter, por el Instagram Que adoremos juntos Que tu voz está por Skype, que por Periscope, podamos subir Y que por Whatsapp, tú le mandes un link Hazle un doble clic, dale like y comparte mi gente Taguea lo que dicen presente Arroba mi Cristo, hashtag real y sin filtro Para los que su gloria no han visto Que crezca tu estado, desbloquea al que está bloqueado Para que ellos vean lo que tú has posteado Y dale follow, a aquellos que han cumplido su llamado Para llevar el reino al que está necesitado Me he estado proclamar, lo mucho que te amo Gritar por donde quiera tu nombre Pa' que se enteren todos que Me gusta adorarle, al que vive Inversible, un poder Me gusta encantarle, bendecirle Al que crezca su verdad, misión libre Para mí es un arte, escribirle Y plasmar en un papel Lo bueno que ha sido Que se enteren por todas partes Que Cristo es el Rey de nuestras vidas De oh, oh mi alta Oh mi music Efecto Los legendarios Volver a amar Mi disco Coming soon Música 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 Gracias por ver el video.